Hasta el momento en la provincia de Chimborazo los partidos y movimientos políticos aún no han rendido cuentas sobre el dinero que captaron y usaron en la campaña electoral de los pasados comicios. Pese a que el 24 de mayo vence el plazo de los 90 días que estipula la ley para entregar toda la documentación. Aspiramos que todas las organizaciones políticas al presentar sus cuentas, sus balances del gasto de campaña electoral no tengan inconvenientes. Ante esto el Consejo Nacional Electoral decidió convocar a los responsables económicos de cada agrupación política para advertirles sobre la ley y además despejar dudas que han surgido en el proceso de rendición de cuentas. Nosotros hemos querido una vez más ratificar la capacitación que hemos venido brindando a los diferentes representantes económicos de las organizaciones políticas. Para los líderes de los partidos y movimientos políticos fue acertada esta invitación, ya que esto evitará que se cometan errores en los informes. Y por eso yo estoy muy interesado siempre en ir aprendiendo cada vez y para tratar de las funciones que tengo de alguna manera hacer de manera correcta. Entre los documentos que deberán presentar se encuentran los recibos de los contribuyentes, facturas entregadas por los contratistas y la lista de gastos, además del pago de responsabilidades ante el servicio de rentas internas. Caso contrario, podrían responder ante la ley. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.